Bueno, acá estamos en la planta logística del mercado central del Correo Argentino y desde acá va a salir el despliegue con las urnas y el material electoral para que este domingo todos los argentinos y argentinas podamos elegir un nuevo presidente o presidenta. ¿Cómo va a ser la vía? Todo el comando electoral, todo absolutamente el comando, todas las fuerzas de seguridad acompañan en todo momento el material. Una vez que llegan al local de comicio, a las escuelas, el material queda en un aula cerrada, precintada, con faja de seguridad y también al resguardo de las fuerzas. Hasta el domingo a la mañana, bien temprano, que llegan los delegados judiciales, las autoridades de mesa, el personal de correo y se distribuye el material en cada una de las más de 105.000 mesas que hay para las elecciones nacionales. A su vez también lo que tuvimos fueron pruebas y simulacros probando los sistemas para que todo funcione perfectamente. Para las elecciones vamos a hacer casi 75.000 personas, esos 17.000 y otras miles de personas que se suman al operativo solo para este día, que son transmisores, que son supervisores, que hay personal de transporte y que hay sobre todo urneros que son los que llevan la urna ese domingo a la mañana a cada una de las mesas. En Capital Federal se va a votar, como se vota en Provincia de Buenos Aires, con la única diferencia es que las boletas van a estar cortadas. Entonces vas a tener una misma urna, un mismo sobre, una misma autoridad de mesa, un mismo escrutinio con boletas cortadas y van a estar en el biombo, separadas, más cargos locales que nacionales. La votación en la Capital Federal va a ser más rápida que lo que fue en agosto y también el escrutinio, obviamente. Y va a ser un solo sobre si lo que le planteo a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires es que estén atentos a esto, que las boletas están cortadas y por ende van a tener que agarrar dos boletas, las boletas nacionales y las boletas locales en el caso de que quieran votar afirmativamente. Tenés la Provincia de Buenos Aires que elige gobernador, la Provincia de Catamarca que elige gobernador, Entre Ríos que elige gobernador, Santa Cruz que elige sus candidatos municipales y después algunos distritos en Corrientes y en Río Negro que eligen cargos locales.